¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en la parte de acá un gris como más bajito Al igual que la parte de enfrente Y si ven, tiene estrellitas en los ojos Este está muy bonito, vean eso ¡Súper cute! Entonces tengo ese Y tengo este otro que es como que el más clásico en los Boston Terriers Que viene siendo el negro con blanco Estamos como que más acostumbrados a ver los Boston Terriers de este color Y bueno, pues este tiene su color miel con unos puntitos Y el último de los Boston Terriers que tengo es este Y como verán, tiene su piel así como café Pero un café como rojizo No sé si alcancen a verlo, pero es como muy rojito Pero es un café Y bueno, tiene sus ojos así como viendo hacia arriba Este, así como que Y bueno, tiene un poquito de rosa aquí en esta parte Y sus ojos son en verde olivo Con un poco de También creo que es verde olivo Y es el café, pero no Creo que también es como verde olivo Pero más oscuro Como un café, este Café soldado Y bueno, ahora vamos con los Jack Russell que tengo Que Jack Russell tengo tres Y bueno, pues el primero es este Vean este, parece que era como que trae bigotes Este está como bien chistosito Este está como sentado Este es el único que tengo de este modelo así sentado Pero este es un Jack Russell De esos creo que no sacaron mucho No sé si cuántos hay Pero a veces siento que son muy, hay poquitos Y bueno, tengo este otro Jack Russell Que es diferente Este como ven está sentado en sus cuatro patas O parado en sus cuatro patas Y bueno, este tiene ese color así muy bonito Como, como rosa fuerte Y sus ojos los tiene así como moraditos Como azulitos No sé, se me fuera muy bonito Y este tiene pestañas Está muy, muy bonito este Y vean su colita también la tiene del mismo color que sus orejas Y este otro es el último Jack Russell Que tengo También tiene pestañas Y bueno, este es como, nada más como blanco Con color miel Y tiene como una manchita acá Al igual que en esta parte Y bueno, pues sus ojos son en azulito Y en ese color como azul bajito Este está muy bonito Este me gusta mucho Me gusta muchísimo Yo creo que de los tres Este es el que más me gusta de esos Y vamos con el único French Bulldog que tengo Y es este Es un Bulldog francés De estos Solo este he podido encontrar Y bueno, pero pues está bonito Y vean, este está sentado así con sus manitas hacia enfrente Y sus patas están como abiertas Este es como sentado Y vean su cola Me encanta que su cola está encurvada hacia arriba Está súper bonito este Entonces, sí, es este French Bulldog Y ahora vamos con los boxers que tengo Y bueno, vamos a empezar con uno que es un bebecito Y bueno, es este Este viene siendo un cachorro Es un cachorro De los boxers Boxers hay como Creo que dos o tres modelos Pero sí, este es un cachorro Y bueno, pues es así Vean su carita, está súper bonito Entonces, este Y después tenemos este Este también viene siendo un boxer Y bueno, pues es así Es como color como miel Y sus ojos los tienen Todos color miel Y nada más tiene como un puntito en azul No se alcanzan a ver Pero está como un puntito chiquito Y pues está muy bonito Entonces, este Y de ese mismo modelo Tengo este otro Vean, este Este está muy bonito Este pareciera como que está triste No sé, le veo la carita así como muy triste Pero es así en color como Como tan Y luego tiene como cafecito oscuro En las patitas En la cola En las orejas Es así Este es el boxer Y bueno, ahora vamos con este boxer Que este Se me fura como que es un cachorro también Pero viene siendo Este está como sentado Y este ya viene siendo de otro modelo Y no mancha acá Pero bueno, igual así lo encontré Es el único que tengo de estos Así que bueno, pues no importa Pero está bien bonito Vean, este tiene así como Como puntitos Así como donde van los bigotes Y luego tiene sus ojos en morado Este está muy padre Y ahora vamos con los otros boxers Que tengo Y estos son como ya como que Los que más conocemos Y bueno, el primero es este Y vean como tiene su Es así Y es todo cafecito Está como parado en sus cuatro patas Y vean, tiene un poquito de rosa aquí Y bueno, este me encanta Sus ojos Tiene como unos Como les digo Como unos diamantitos Y unas como estrellitas Y sus cejas Tiene como Perdón No las cejas Las pestañas Tiene como unas pestañitas Y tiene como dos puntitos Entonces se me hace un detalle Muy muy bonito Es ese Entonces como les digo Este y este Son como muy parecidos Pero este es como el cachorro Y está como centradito En comparación a este Que tiene su cuerpo más grande Su cabeza más grande Y pues está como paradito Y el siguiente es este Que viene siendo otro boxer Como les digo Como más clásico El negro con blanco Y vean Tienen en sus ojos Tiene como Si fueran como unas gotas Como negros con blanco Completamente Tiene como rosa Aquí alrededor Y sus ojos Tienen como café Y beige Ese está lindo Y el último Es este Y este está Precioso Vean Este boxer Este tiene un montón De flores Todo alrededor Este si no me equivoco Es uno de los Stamp Stamp Pets O post Pets ¿Cómo se llama? Postcard Pets Sí, postcard Pets Esos Y vean Tiene flores Tiene como líneas acá Flores Flores acá O sea Todo está con este Estampado súper bonito Y sí Este me parece Que es uno de los Postcard Pets Pero está precioso Este Y me encanta Vean que tiene Sus ojitos Este como color menta Entonces sí Ese está Bien bien bonito Y pues ese Este ya es el último De los que tengo De este tipo Déjenme saber Ustedes Cuál fue su favorito Si conocían Todos estos Diferentes Tipos de boxers Porque muchos Confunden estos Con los ¿Cómo se llaman? Los otros Con los Me parece que son Los Golden Retrievers Pero en realidad Todos estos Son boxers Simplemente que sacaron Diferentes modelos Y bueno Pues entonces sí Aquí están todos Mis Boston Terrier Mis boxers Mi Mi único French Poodle Y mis Jack Russell Y bueno De estos Definitivamente Mi favorito Es este Me encanta Este Y de Estos De los Jack Russell Mi favorito Es este Me encanta Que se me figura Que está Muy muy bonito Es como Ay no se estoy tirando Este Es como que el que más Más me gusta De estos Este está muy bonito También pero Definitivamente Mi favorito En estos Es este Se me hace que está Súper bonito Así es Esos son Mis favoritos Así que sí Estos son mis Boxers Mi French Bulldog Mis Jack Russell Y mis Boston Terriers Y bueno mis hermosos Eso fue mi colección De LPS De esta ocasión Obviamente no es Toda mi colección Es nada más De este tipo De animal Y ya les dije yo En el video Cual fue mi favorito De esta sección Déjenme saber Ustedes cual fue Su favorito Y déjenme saber Que animal Quieren ver Próximamente En los comentarios Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos